Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante punto com Desde esta ventana se escapó hace algunos minutos la ex senadora Aida Merlano Había sido trasladada al centro médico La Sabana que es este sitio Por parte de guardias del INPEC y se deslizó con una cuerda Fíjense ustedes la altura que tiene esto Cayó al piso y aquí la recibió un hombre en moto aparentemente Y se escapó al parecer tomando la calle 119 hacia la carrera séptima Y a esta hora es buscada, hay operación candado en Bogotá Esa es la moto ya prevista Esa es la moto que ya ve la mano, esa es la cuerda Aquí ustedes ven desde el tercer piso, linda esta cuerda Obviamente esto tiene un contexto de participación activa Que la investigación con la fiscalía se va a llevar a cabo Ella logra la calle, hay unos ciudadanos que ven el procedimiento Pues no alertan tampoco y ya llega hacia la motocicleta, le entregan el casco Es decir, aquí hay una participación activa de premeditación A lo que fue este planeamiento de fuga Todos estos elementos materiales de la investigación La VIGIL, todo el despegue policial Y tenemos ya un plan candado establecido para lograr la recaptura Y estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos a quien dé información Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com